Dictados dados por Jesús a la mística María Valtorta, Cuadernos 1945, 29 de diciembre, dice Jesús, su primer nombre fue Lucifer, que en la mente de Dios quería decir alferes o portador de la luz, o lo que es lo mismo, de Dios, porque Dios es luz. Segundo en belleza, entre todo lo que existe, era un espejo terso que reflejaba la insostenible belleza. En las misiones destinadas a los hombres, él hubiera sido el ejecutor del querer de Dios. El mensajero de los decretos de bondad que el Creador habría transmitido a sus felices hijos sin culpa para llevarlos cada vez más a lo alto en su semejanza. El portador de la luz, mediante los rayos de esta luz divina que portaba consigo, habría hablado a los hombres y éstos, al estar exentos de culpa, habrían comprendido esos destellos de armónicas palabras, impregnadas por completo de amor y de gozo. Al verse en Dios, al verse a sí mismo y ver a sus compañeros, porque Dios le envolvía con su luz y se gozaba en el esplendor de su arcángel, y porque los arcángeles le veneraban como al espejo más acabado de Dios, se admiró. Debía admirar únicamente a Dios, más, en el ser de todo cuanto ha sido creado, se encuentran presentes todas las fuerzas buenas y malas que luchan entre sí hasta que una de las dos partes vence para proporcionar bien o mal, del modo como en la atmósfera se hallan todos los elementos gaseosos por ser necesarios. Lucifera trajo hacia sí la soberbia, la cultivó, la aumentó e hizo de ella arma y seducción, quiso más que no hubiese. Él, que ya era tanto, quiso el todo, sedujo a los menos reflexivos de entre sus compañeros, distrayéndoles de la contemplación de Dios como suprema belleza, y al conocer las futuras maravillas de Dios, quiso ponerse Él en su lugar. Con su mente turbada, viose ya al frente de los hombres futuros, adorado por ellos como poder supremo, y pensó, conozco el secreto de Dios, sé sus palabras, me es manifiesto su designio, puedo todo cuanto Él quiere. ¿Cómo presidí las primeras operaciones creativas? ¿Puedo continuarlas? Yo soy. La palabra que sólo Dios puede pronunciar fue el grito de ruina para el soberbio, y fue Satanás. Fue Satán. En verdad te digo, que el nombre de Satán no se lo puso el hombre que, ciertamente por orden y querer de Dios, puso un nombre a cuanto llegó a conocer que existía, y que aún ahora, bautiza con nombres por Él creados a sus descubrimientos. En verdad te digo, que el nombre de Satán se lo dio directamente Dios, y es una de las primeras revelaciones que hizo Dios al Espíritu de un desgraciado hijo suyo vagante por la tierra. Y así como mi nombre Santísimo tiene el significado que una vez te indiqué, hace referencia al dictado del día 22 de agosto en los cuadernos de 1943. Escucha ahora el significado de este nombre horrendo. Escribe como te indico. En la letra S, hace referencia a que es sacrilegio, soberbia. En la letra A, ateísmo, adverso. En la letra T, torpeza, tentador, traidor. en la letra A, anticaridad, ávido. En la letra N, negación, enemigo. Esto es Satán, y estos son también los que están aquejados de satanismo. Y es además seducción, astucia, tiniebla, ligereza y perversidad. Las cinco letras malditas que integran su nombre aparecen escrita a fuego sobre su frente fulminada y son las cinco malditas características del corruptor contra las que flamean mis cinco benditas llagas que con su dolor salvan a cuantos quieren ser salvados de lo que Satanás continuamente inocula. Los nombres de demonio, diablo y belsebú, se pueden aplicar a todos los espíritus tenebrosos, mas este es únicamente su nombre. Y en el cielo no se le nombra sino con él por cuanto allí se habla el lenguaje de Dios y en prueba de fidelidad amorosa hasta para indicar lo que se quiere se hace conforme el pensamiento de Dios. Él es el contrario, el que es contrario a Dios el que es el contrario de Dios. Todas sus acciones son las antítesis de las acciones de Dios y todo su empeño es llevar a los hombres a ser contrarios a Dios. He aquí lo que es Satanás ponerse en acción contra mí a mis tres virtudes teologales opone la triple concupiscencia a las cuatro cardinales y a todas las demás que de mí fluyen el vivero serpentino de sus horrendos vicios. más como se dice que de todas las virtudes la mayor es la caridad así también digo que de sus antivirtudes la mayor y para mí la más repulsiva es la soberbia ya que por ella vino todo el mal por eso digo que mientras llegó a compadecerme de la debilidad de la carne que cede ante el fomes de la lujuria digo que no puedo transigir con el orgullo que como un nuevo Satanás pretende competir con Dios ¿te parece injusto? no considera que la lujuria en el fondo es un vicio de la parte inferior que en algunos se manifiesta con apetitos por demás voraces que se satisfacen en momentos de feo embrutecimiento en cambio la soberbia es un vicio de la parte superior consumada con aguda y lúcida inteligencia premeditado y persistente lesiona la parte que más se asemeja a Dios pisotea la perla regalada por Dios y comunica semejanza con Lucifer siembra el dolor más que la carne porque esta podrá hacer sufrir a una esposa a una mujer más la soberbia puede producir víctimas en continentes enteros y en toda clase de personas por por la soberbia se arruinó el hombre y perecerá el mundo entero por la soberbia languidece la fe y la soberbia en fin es la más directa emanación de Satanás perdoné a grandes pecadores del sentido más no puede más no pude redimir adoras jacana jacana sadok elí y otros parecidos a ellos hace referencia a josué 9 porque eran soberbios fiat fiat